Ay, besón Como mucho mejor necesito tu atención Varias veces en el día como agua y el sol Escúchame cuando te digo porque esto es importante Desde que yo despierto quiero sentirme amarte Dame, dame besos cuando yo abro mis ojos Dame, dame besos pa' decir buenas noches Sin amor sana flor que está a punto de morir Es una vista triste, no me dejas hacer Dame, dame besos, ay, 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 sabes cómo besarme, ay, ay, ay Dame, dame besos, ay, 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 ay Te olvides besarme a él, a él, a él Lo que quiero es besitos Algo bien simple y sencillo Dame, dame besitos Run my head down to my toes Lo que quiero es besitos Algo bien simple y sencillo Dame, dame besitos Run my head down to my toes Como una florecita Quiero todo tu amor Varias veces en el día ¿Cómo hago eso? Tú sabes dónde besarme Ven, besame, a él, a él, a él Ay, besame, ay Ay, uh Encerrada en tu cuarto, solo quieres llorar Baby, besarte conmigo, vámonos a bailar Y si un asqueroso viene, empieza a hablar Dile, la música está fuerte, no te puedo escuchar Dile, muévete Ay, muévete Y muévete Y muévete Así, así Dile, muévete Ay, muévete Yo muevo así Así, así Este cuerpo, y qué delicia Ven, muévelo así Muevelo como nadie zapa Muevelo así Esta cintura, mi Shakira Muévelo así Yo espero que tú me entiendas Vea pa' que aprendas Este cuerpo, y qué delicia Ven y muévelo así Cintura como Shakira Ven y muévelo así Te son muy bien pretty Just but Nene, dame, yo, ya, sí Bien bonita, volevo You better not like you know Con la mosquita muerta Que anda celosa en la puerta Está más tensa que una paja Con esa cara de envidiosa Muévete Ay, muévete Yo muevo así Así, así Dile, muévete Ay, muévete Yo muevo así Así, así Así Eso Gracias por venir Lo agradezco mucho Y hasta la próxima Muah